El Atlas y Santos empataron a un gol en partido correspondiente de la jornada 5 en el estadio TCM Corona. La anotación rojinegra fue efectuada por Julián Andrés Quiñones al minuto 24. El gol de los Guerreros fue realizado por Félix Eduardo Torres al 68. El árbitro anuló un gol de Ignacio Alejandro Giraldino. Con este resultado el Atlas llega a 8 puntos y Santos a 7. En la jornada 6 los de Jalisco reciben a Toluca y los de Torrión visitan a León.